... sobre postergación de medidas contempladas en la Ley 10 de 2009 de creación del Sistema Integrado de Transporte Público de la Región de Murcia y modernización de las concesiones de transporte público regular, formulada por don Andrés Pedreño Cánovas, del Grupo Parlamentario Podemos. Tiene la palabra para formular la pregunta el señor Pedreño Cánovas. Muchas gracias, presidenta. Señor consejero, el pasado 2 de diciembre del 2015 se cumplió el plazo de los seis años dados por la Ley 10.000-2009 de 30 de noviembre para la creación de un sistema integrado de transporte público de la región de Murcia. La pregunta es si se han hecho las inversiones y las acciones que esta ley contemplaba. Muchas gracias. Por el Consejo de Gobierno tiene la palabra el señor Bernabé. Hola, bien, señora presidenta. Señor Pedreño, pues se están comprobando, señor Pedreño, en estos momentos, por parte de los técnicos de la consejería, si están ejecutadas estas inversiones. Gracias. Gracias, señor consejero. Señor Pedreño. Señor consejero, desde el 2 de diciembre ha llovido, ha llovido e incluso ha nevado. Y mira que en esta región es difícil que eso ocurra. Yo creo que es hora de tomarse un poco más en serio la política de transporte, que como alguna vez hemos tenido oportunidad de conversar en este pleno, la política dirigida a fomentar el transporte social es una política que vertebra el territorio y que satisface el derecho a la movilidad de las personas. Además, en un tiempo en el que la preocupación por el cambio climático está tan presente, esta ley, la ley 10 barra 2009, establecía medidas de sostenibilidad de la explotación, especialmente en lo relativo a la utilización de motores o combustible alternativo. Y en ese sentido establecía medidas de mucho interés para adaptar nuestro transporte interurbano. Bueno, seguimos sin tener noticias de la entidad pública de transporte, que fue derogada durante los años de la crisis, concretamente el 1 de enero del 2013. Y en definitiva, como hemos comentado también aquí alguna vez, seguimos sin ver una política clara de fomento del transporte interurbano en esta región que nos parece fundamental y uno de los pilares de lo que debe ser el transporte social vertebrador del territorio de la región. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Pedreño, tiene la palabra el señor Bernabé. Gracias, señora presidenta. Señor Pedreño, lamentablemente el último día que comparecí en esta Cámara estoy hablando de transporte con el señor López, no con usted, dado que no estaba esa jornada. Pero sí hice mención a lo que fue mi comparecencia acá en el mes de octubre, cuando me comprometí con usted y con su grupo, con el señor López y con el suyo, a elaborar ese plan director del transporte. Plan director que, como todos sabemos ya, está presupuestado, con las diversas cuantías que cada uno ha estimado oportuno presentar vía sus enmiendas, pero que vamos a ejecutar este año. Ese es el primer paso y coincidimos todos. Tenemos que hacer ese plan director del transporte y en ello estamos. Se está trabajando ya en preparar los pliegos para sacar el concurso público pertinente. Dicho lo cual, pregunta usted que desde el día 2 de diciembre ha llovido. Hay 100 líneas de transporte público de autobús de viajeros, potestad bajo la competencia de la comunidad autónoma. Hay cientos de autobuses y tres inspectores en la comunidad autónoma que tienen que revisar uno a uno esos autobuses, más cumplir con sus labores inspectoras con todas las competencias de transporte. Se está haciendo, se está trabajando. Tengo que decir que los resultados están siendo, en líneas generales, satisfactorios. Las empresas, en su gran mayoría, están cumpliendo con los requerimientos de los contratos programas para disponer de mejores autobuses, más eficaces, menos contaminantes, más accesibles, dotados de las últimas tecnologías. En general, se está cumpliendo. No voy a decir que hay unanimidad en este sentido, pero cuando se terminen las evaluaciones se comprobarán. Pero sí tengo que decirle una cosa que se le ha dicho en privado a ustedes, le ha dicho públicamente y no me puedo cansar de repetirlo. Bueno, acaba de manifestar usted que el transporte público hay que tomárselo en serio. Pues si hay que tomárselo en serio no hay que hacer disparates como los que se han hecho aquí con los presupuestos del transporte público. Y lo digo con todas las letras. No se puede ya una partida, que no es precisamente de las más holgadas de la región de Murcia, 7,4 millones de euros dirigidos al sostenimiento del transporte público, minorarla nada más y nada menos que en 2,6 millones de euros y dejarla en 4,7. Han reducido ustedes un tercio el presupuesto para el sostenimiento del transporte público. El transporte público, en la inmensa mayoría de los casos, es deficitario. Las empresas están presentando expedientes más que justificantes de desequilibrio económico. Y si queremos que los ciudadanos se suban a los autobuses, lo primero que tenemos que tener es autobuses donde se puedan subir los ciudadanos. Y eliminando las líneas, que es a la práctica lo que estamos yendo, con estas enmiendas que han presentado, con una realidad presupuestaria hoy que es atroz. ¿Por qué han cogido ustedes capítulo 4 y se lo han llevado al capítulo 6? Señor Pedreño, a poquito que sepa usted algo de contabilidad, y creo que esto sabe, sabe usted que a la inversa esto no tiene retorno. Del 6 al 4 no me puedo volver a llevar el dinero. Y hay un millón y medio de euros dirigidos a darle recursos a las familias que más lo pueden necesitar, pero en el capítulo de inversiones, lo cual es inviable. Un millón y medio de euros absolutamente bloqueados, ni para las empresas ni para los ciudadanos, porque un ciudadano no puede invertir en transporte público. Tenemos un problema grave, un problema serio. Yo no dudo que ustedes han querido hablar con la mejor de las intenciones, pero lo cierto y verdad es que con sus votos, los de los tres grupos han llevado a día de hoy a un callejón sin salida el mantenimiento del transporte público en la región de Murcia. Y tendremos que intentar solventarlo entre todos. Señor Pedreño, se lo digo muy en serio, cuando una empresa no tiene los recursos económicos, no va a seguir pidiendo préstamos o ir a déficit. Tenemos que ayudarlo. Se subvenciona la sanidad, se subvenciona la educación, y hay que subvencionar el transporte público con desdificitarios. Y, desde luego, con actitudes como la suya, lo tenemos muy complicado. Muchas gracias. Muchas gracias, señor consejero. Gracias.